En los diagnósticos debemos entender, primero, qué cosa es polimédico. En niños, como el niño va creciendo y conforme va creciendo, los patrones de normalidad también van variando. Debemos conocer que en menos de dos meses, la frecuencia respiratoria ya se dice que está polimédico cuando es mayor de 60. Entre dos y doce meses decimos que está polimédico cuando la frecuencia es mayor de 50 por minuto y en mayor de doce meses decimos que está polimédico cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 40 por minuto. Esta estrategia por sí sola tiene un valor predictivo positivo de 45% para evidencia radiológica de consolidación neumónica. Entonces, si vemos a un paciente, solamente vemos frecuencia respiratoria aumentada, probablemente en uno de dos acertemos, más o menos. O sea, el 50% aproximadamente va a tener y el otro 50% no, con compromiso radiológico, o sea, es un buen parámetro clínico para pensar en neumonía. Y un valor predictivo negativo de 83%, o sea, si el paciente no tiene frecuencia respiratoria aumentada o no está polimédico, es poco probable que retenga una neumonía. Es poco probable. Entonces, pero, lo cual no quiere decir que no es probable. Entonces, podemos deducir que un niño puede tener neumonía sin tener polimnia, sí puede tener neumonía sin tener polimia, pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual o lo frecuente es que tenga un patrón respiratorio aumentado. Las retracciones, ya la presencia de tirajes, ya se encuentra en uno de cada tres pacientes con consolidación neumónica. O sea, tampoco es muy frecuente, ¿no? Tiene una sensibilidad del 81%. En la ocultación pulmonar, ya, entonces los, en lactantes sin signos, niños pequeños, los signos considerados clásicos de neumonía, como los crepitantes, por lo general están ausentes. O sea, es bastante excepcional de muchas veces el examen clínico. ¿Por qué? Porque uno es difícil examinar a un niño cuando está con neumonía, porque el niño normalmente irritable está llorando, y vamos a escuchar en el tetoscopio solamente el llanto del niño, ¿ya? Los crepitantes a veces se encuentran uno a dos días después del diagnóstico inicial, ¿no? Porque debemos entender que la neumonía, ¿qué cosa tiene, no? Tiene cuatro fases, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a encontrar en la fase probablemente en la segunda o en la tercera, o sea, en la hepatización roja o en la hepatización gris los crepitantes. En la fase inicial, ¿no? Que es la fase congestiva, ya, a veces no vamos a encontrar los crepitantes. Por eso que a veces lo escuchamos en el paciente hospitalizado uno a dos días después, ¿no? No es que hayamos evaluado mal, sino que, de acuerdo a las características evolutivas de la neumonía, podemos encontrarlo uno a dos días después de haber sido hospitalizado. La disminución del monillo vesicular a veces se encuentra en el 21 a 30% del paciente. Lo bueno de esto es que es un signo temprano de compromiso al violar, ¿no? Entonces cuando vemos disminución del monillo vesicular y el paciente hace fiebre, debemos sospechar de una neumonía y probablemente esté en etapas tempranas. El soplo tubárico, ya, donde está totalmente consolidado, vamos a encontrar en el 27% del caso, ¿no? Para el paciente con neumonía. La fiebre, muchas veces es el único signo de neumonía. En un niño, por ejemplo, con fiebre sostenida, ¿no? Cuando no existe un foco aclarado, examen óptico negativo, examen de línea negativo, etc. Pero que esta fiebre dura más de 48 horas, debe tenerse en cuenta siempre este diagnóstico. Ya, los sibilantes, que vamos a encontrar en los sibilantes, la neumonía, por ejemplo, con micoplasma, se acompaña con cierta frecuencia de sibilantes, aproximadamente el 30%. Y la presencia de sibilantes en el contexto de infección respiratoria aguda en un niño mayor de 5 años sin antecedente de asma, debe hacer pensar siempre en micoplasma, ¿no? Las sibilancias son raros en el cuadro inicial de una neumonía bacteriana, ¿no? Pero, normalmente, en la práctica diaria, nosotros, en los pacientes pequeñitos que hospitalizamos con diagnóstico de neumonía, casi todos tienen la presencia de sibilantes por la disposición anatómica, ¿no? Porque estos niños menores de un año, por lo general, tienen los poros de con y los canales de lambra, que son comunicaciones alveolo, 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 o alveolo bronquiolo, lo tienen de manera virtual. O sea, no existe. ¿Ya? Existen, pero no funcionan. Entonces, al tener esto de acá, fácilmente se llenan las partes distales, las partes alveolares, y vamos a observar que estos menores de cursan, por lo general, con sibilantes, ¿no? El dolor abdominal es frecuente en niños mayores. En niños pequeñitos, no lo sabemos porque no pueden manifestarse. ¿Ya? La disnia, ¿no? Tenemos varios tipos de disnia, inspiratoria, inspiratoria o mixta. Y la etiología va a depender. Una de esas causas, definitivamente, es la neumonía. Otras causas tenemos la patología cardíaca, psiquiátricos, anemia, acidosis metabólicas, ¿no? Cuando observamos el paciente con neumonía, como ya mencionamos, una de las complicaciones viene a ser la insuficiencia respiratoria. Para hablar de insuficiencia respiratoria, debemos conocer qué cosa es suficiencia respiratoria. El paciente dice que está bien, desde el punto de vista respiratorio, está suficiente de manera respiratoria. Bien, cuando en la presencia de la sangre arterial, la presión arterial de oxígeno es mayor de 60 y la presión de CO2 menor de 50. Esto de la sangre arterial sistémica. Podemos decir que el paciente está en suficiencia respiratoria. Y a la inversa, podemos decir que es insuficiencia respiratoria cuando la PO2 es menor de 60 y la presión de CO2 es mayor de 50. en sangre arterial sistémica. A esto nosotros llamamos insuficiencia respiratoria. Que es un signo, obviamente, de mal pronóstico en pacientes con neumonía y debemos hacer una actitud inmediata. Ahora, ¿qué significa insuficiencia respiratoria? Es la disminución de la presión de oxígeno. Esto conlleva a un episodio o a un evento que llamamos hipoxia. Existen mecanismos adaptativos iniciales frente a la hipoxia. Uno, primero, la hiperventilación. El paciente comienza a respirar más rápido para tratar de compensar la zona pulmonar que no funciona. Otro es la vasoconstricción cutánea y visceral. Y lo último, si es que este proceso de hipoxia es muy crónico, tenemos la hiperglobulia. Esto generalmente se ve en pacientes con neumopatía crónica. La cianosis también, que es un grado más severo de hipoxia. Vamos a ver qué cosa. ¿Qué cosa es la cianosis? La cianosis es la coloración azulada de la piel y las mucosas. La cianosis no solamente puede ser por patología pulmonar como la neumonía, sino también por patología cardiovascular. Acá en la imagen vemos una imagen bastante clara de cianosis, central y periférica. Ahora, la condición para cianosis, ¿qué cosa debe haber? Debe existir más de 5 gramos por ciento de hemoglobina reducido en los capilares sistémicos. Esto es importante porque decimos que una condición de hemoglobina de 15, o sea, normal, y si el paciente tiene 2.17 de hemoglobina reducido, hay cianosis, no hay cianosis. Si el paciente tiene, por ejemplo, anemia, una hemoglobina de 10 y una hemoglobina reducida de 3.5, no hay cianosis. Si el paciente tiene poliglobulia de 17, por ejemplo, una hemoglobina de 17 y una hemoglobina reducida 5.1, el paciente va a presentar cianosis. ¿Esto qué significa? Que la cianosis no va a depender muchas veces de la anemia. Va a depender de la cantidad de hemoglobina reducida. 5 gramos por ciento o más, el paciente clínicamente va a evidenciar cianosis. Del punto de vista laboratorio, para hacer diagnóstico de neumonía, no es muy específico, pero algunos autores recomiendan que una leucocitosis mayor de 15.000 apoya la posibilidad de un cuadro bacteriano. Pero este punto todavía sigue siendo controversial, ¿no? Obviamente, mientras más altos sean los leucocitos, es más probable que sea un cuadro bacteriano. La velocidad de sedimentación y la reacción en cadena de polimerasa, o la PSDR, perdón, algunos estudios no encuentran diferencias entre estos parámetros, entre neumonía viral y bacteriana. Sin embargo, ya cada vez se está usando menos esta forma de diferenciación. BCG, o velocidad de sedimentación globular, ya no se utiliza. El PCR tiene un punto de corte, algunos autores consideran mayor de 80 para cuadro bacteriano. Cuando existe duda diagnóstica entre cuadros virales y bacterianos, otros consideran mayor de 60, ¿no? Pero mientras más alto sea el PCR, ya más de 80, más de 100, más de 200, apoya cada vez más la posibilidad de que sea un cuadro bacteriano. Otro reactante de fase agudo que también se está cada vez que se vuelve interesante es la presencia de procalcitonina, ¿no? Los cultivos también son importantes, ¿ya? Normalmente, en el mejor de los laboratorios del mundo, los hemocultivos tienen una positividad de alrededor del 10%. Pero, muchas veces estos pacientes, cuando iniciamos tratamiento, no esperamos el cultivo. Iniciamos tratamiento de manera empírica de acuerdo al grupo etario, pensando en tal o cual germen, ¿ya? Y la evolución no va a decir si ha sido lo apropiado o no. Otros estudios microbiológicos, ¿no? Permiten el crecimiento y identificación de las bacterias en la nasofaringe, ¿ya? Pero este crecimiento o identificar bacterias en la nasofaringe no necesariamente se relaciona con la infección del trato respiratorio gajo, ¿no? Puede ser solamente un contaminante. ¿Ya? Cuando la neumonía se acompaña de presencia de líquido pleural, o sea, un derrame pleural, definitivamente, el examen a pedir y el examen que no debe faltar es una tóraco-séntesis para hacer función diagnóstica y terapéutica, ¿no? Entonces, neumonía con derrame pleural es sinónimo de tóraco-séntesis diagnóstica. Y esto no permite, ¿ya? revaluar nuestro caso después de 3 o 4 días después de haber iniciado tratamiento si ha sido lo apropiado o no. La oximetría de pulso, ¿ya? Debe plantearse sobre todo en niños pequeños con forma severa, ¿no? Sirve para patrón evolutivo. No sirve para hacer diagnóstico. O sea, no determina si el paciente está con una hipoxia determinada por oximetría de pulso podemos decir que tiene consolidación o no tiene consolidación neumónica. No, no sirve para ver evolución y grado de severidad en tal o cual paciente, ¿no? O la necesidad de que reciba obviamente un oxígeno-terapia adicional. La radiografía de tórax, ¿ya? Las definiciones de neumonía en realidad no son uniformes en la literatura. Por ejemplo, ¿no? Actualmente se considera que en las neumonías atípicas ya no existe una radiografía típica de las neumonías atípicas, ¿no? Podemos decir que las neumonías atípicas van a tener un patrón lo clásico es patrón intersticial, difuso, bilateral, ¿no? Pero actualmente se sabe que los cuadros atípicos pueden cursar con un patrón alveolar localizado con neumonía en el hogar puede cursar también con derrame puede cursar con compromiso bilateral, etc. La radiografía de tórax en general por sí sola no es útil para diferenciar la teología de la neumonía. Ahora, el seguimiento radiológico de neumonías no complicadas en pacientes asintomáticos definitivamente no tiene valor. Y ahora, pero si tenemos nosotros un paciente con historia clínica combatible con neumonía con examen clínico combatible con neumonía o sea, ahí podemos hacer el diagnóstico de neumonía aguda probablemente por estretococo o por X germen. ¿Podemos pedir una radiografía? Sí, ¿no? Pero la radiografía, por ejemplo si sale normal no va a cambiar nuestro diagnóstico el diagnóstico es eminentemente clínico. Ahora, ¿que se debe pedir una radiografía para confirmar? No. Si el paciente está yendo bien y la evolución es favorable como el antibiótico instalado no se debe pedir. El seguimiento radiológico solamente se hace en aquellos pacientes en donde existe una evolución tórpida en donde encontramos nuevos signos clínicos como por ejemplo la ausencia del murmullo vesicular o de repente el paciente hace cianosis de repente hace un neumotoras etc. ¿no? O persistencia de fiebre de repente hace un absceso pulmonar etc. Entonces, en esos pacientes sí podemos pedir un seguimiento radiológico pero en pacientes que inician tratamiento que inician terapéutica la evolución es favorable no se debe hacer seguimiento radiológico porque no tienen ningún valor clínico. Entonces, en la radiografía cuando pedimos en pacientes con neumonía vamos a encontrar ¿qué cosa? infiltrados alveolares con tendencia a la consolidación vamos a encontrar la presencia de broncogramas aéreos vamos a encontrar la presencia en algunos casos de atelectasia que es una complicación los derrames pleurales ¿ya? o los múltiples infiltrados compatibles con bronconeumonía ¿ya? acá tenemos ¿no? un infiltrado característico alveolar en el lado izquierdo del pulmón ¿ya? acá tenemos también una neumonía al hogar ¿no? en la base derecha del pulmón ¿ya? que se ve bonito en la radiografía de frente y en la radiografía lateral ¿ya? en serio ¿no?